Ya están las bolsitas listas Ya acabé de limpiar todo Dentro de lo que cabe Para poder ahora si planear ya A picar, empezar a picar Ya que venga mi suegra porque va a traer últimas cosas Que nos faltan Y yo también voy a ir ahorita rapidito a la tienda con Orlando y Santi Ya está aquí A agarrarle un regalo a Noeli Y a ver que encuentro Porque ya tengo algo Pero quiero ver si encuentro otra cosa Porque va a estar caliente así que con eso va a estar sudando Vámonos bebé, vámonos Aquí está la cumpleañera Con sus rizos Al rato se los voy a quitar ¿Verdad? Ya que vengan todos porque está caliente Santi ya también se bañó Y ahorita lo vamos a cambiar En una media hora Vamos a tomarle fotitos Con los bols No, pero los vas a agarrar aquí Párate, ven Ven, deja el juguito ahí a un lado Ay, qué hermosa Sirenita Vas para acá, a ver No, acá en el árbol Allá Ay, qué hermosa Hay mucho Allá, mami Pero ponte ahí, mami Para que te tome la foto Mami Ey, ya te derradaste No, de nada Es un fan ¿Sabes que te tome la foto? ¿Sabes que te tome la foto? ¿Sabes que te tome la foto? ¿Para qué? Otra vez, otra vez No, da vueltas así como princesa Como sirena Ya llegaron Poquita gente Ahorita vamos a comer Y a Noelia le hicimos un photoshoot Y este es mi make-up Ay, gordo Y aquí está Gordo Y Alondra Hi Y no, eh Tomando su jugo en la sombrita Porque sí, está un poco caliente Bueno Déjenme Vamos a grabar los primeros invitados No, ahí pon las Oh, te tomo una foto ahí Ahí estamos comiendo Vamos a comer pozole Y mi suegra hizo el pozole Y mi mamá hizo tamales Hi, mami Provecho Hi, Manfred Hi, Maggie Falta Kimi Todavía no viene Y ahí está mi Javi Mi Javi Mi bello Mi Javi Comiendo No le echaste nada No, Eli Bueno Y con poquita soda Y ya está La comida Y así está Así se mira ¡Helos! ¡No se vaya a caer! ¡No se vaya a caer! En esa ¡No se vaya a caer! 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 ¡Nos se va a caer! I can't believe we've all closed net Ay que hermosa Nadie te mira, ok? Así Vicky, cerra las luces ¡Santi! ¡Santi! ¡Acá! ¡Acá está hecho ya! ¡Una! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Santi! 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 Y todos ya están viendo el vlog Están viendo el supo ¿Cómo está? ¡Santi! ¡Hoo! ¡Señor las cervejas! ¡Nanfred! ¡Hey! ¡La bola, la bola, la bola, la bola! ¡La bola, la bola! Ya van a quebrar las piñitas ¡Hola! ¡El primero! No, el más chiquito Por eso es la piñata Parte 2 ¡Hola! 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 ¡Hola, Gordón! ¿Ya listo? ¡Y Orlando! ¡Con el regalo! ¡Ha venido la día con el regalo! ¡Dale abrazo! ¡Dale abrazo! ¡Ehhh! ¡Eso es bullying Mayim! ¡La festejada es glamour! ¡Se la acabaron los chinos! ¡Está enojada! ¡Está enojada, mi hijita! ¿Por qué chica? Un abrazo apretado de la mona, eso ¿Noelie? ¿Noelie? Noelie, noelie Noelie, noelie Noelie, noelie Noelie, noelie Noelie, noelie Noelie, noelie Está fentejada Noelie Es Mario, es Mario Cheese Cheese Ay, anda enojada, ¿no? Todos para atrás Es lo que le pido, te lo pido para acá Ya le diste tres y tú dices Mucho narco Me sacó lo que salió Me daré en la cara Los niños, los niños, los niños Agarren Ah, pues yo agarro pues Tienen acá, no hay nada Ustedes agárrenle de acá Niños Allí es un buen can, es un buen No, ese es un boy Mami, es un boy Él es un boy Dale un boy Dale un boy Ops, un A Lucas Lucas Y otro Lucas Dale un a Lucas Y otro para ese Giovanni Oh, he's on time out right now Oh, he's on time out Yeah, he was listening Yeah, yeah De Lucas De Lucas Hoy con sus flores To you Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday, Kireli Happy birthday to you Cha, cha, cha Bravo Bravo Que le muerda Que le muerda Muérdale Que le muerda Bravo 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 Beso, beso a Dani Eduardo Eduardo P suggesting collaborative Dear Jnop ¡Grab recreate! Grab o tomo foto ¿Van a abrir los reganos? Goooo V весь We see another one Atrás, otra, otra Hey He got away le voy a dar un abrazo ay ¡Oh! ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh! ¡No es! ¡Suscríbete! 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 ¡No ponen más! ¿Estás buscando un coche? ¡Se metió, se metió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué tal lo dio! ¡Oh, qué bien! ¡El de cupcakes! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, Noveli! ¡Gracias, Noveli! ¡Suscríbete! ¡Pues que los abra Orlando, pues! ¡Ábrelo! ¡Gracias! ¡Oh, Globo! ¡Santi, Globo! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Globo! ¡Pues siguenlos abriendo! ¡Bueno! ¡La mamá de Lucas! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Quién es, Novel? ¡Elba! ¡Wooow! ¿Quién es? ¡Mamá! 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 ¡Wooow! ¡Te compré una plancha! ¿Te equivocaste? ¡Aveques! ¡Aveques! ¡Mamá! 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 ¡Es una plancha! Just in case you guys were wondering. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es, Novel? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, gracias, Novel! ¡Falta el otro! ¡Falta el otro! ¡Kimmy! ¡Falta la other story! ¡Mamá! Es como... ¿Vale? ¡Mamá! Quería uno desde hace tiempo! Ya acá a poco, a poco... ¡Uno más! ¿Vale? Esально! Tenía que ser los tres juntos, pero... ya abristas el otro! ¶ întrараOL este es el flan con café de té de leche eeeeyeyeyeyeyeyeyeye el nido a veteca el nido a veteca se va retinar el nido a veteca el nido a veteca ya no va a jular y el vareo de tambito ya ensayun y el nido a veteca se va retinar se me fue Ya se acabó su party Noel y ya está jugando con estas Estos regalos que Así tiene ya acá adentro Y Daddy ya está arrullando a Santi Son las 11.37 Y yo mi make up si me duró Y eso que son sombras de él Bueno, anyways Ya vamos a acabar el vlog Espero que se haya llenado Entonces unas este Happy birthday Noel Ya casi vas a nacer A las 12, nació ella a las 12 del 10 O sea, la primera madrugada a las 12.7 del 11 Si no se hubiera nacido el 10 Pero bueno Bueno, gracias chicas Y nos vemos en otro vlog Bye Aquí les va mami Gracias por tus deseos Damos el merodía de Super Tay Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Regalo de su Daddy Aquí al medio 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 Happy birthday Noel Hey Wow ¡Wow! ¡Una pata! ¡El doctor ama! Stopping ¡Un abrazo! ¡Yay! ¡Un abrazo! ¿Te gusta? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Oh, mamá, she's happy. You're welcome. Nice, nice. Ay, está muy close. Santi, te faltan cuatro menos doce, ocho. Salud, mamá. Te faltan ocho meses ya para tu birthday, Santi. Ocho.